Vamos a bailar, vamos a bailar, el moro de alambre, y hay que no lo baile, y hay que no lo baile. Chivas y América buscan levantar la mano como equipos protagonistas, y sus aficionados tienen altas expectativas ya con la litilla en marcha. No, América no, nomás la Chivas, porque los tres partidos con el Pachuca y no puede ganarle, casi nada, y regalito del árbitro. El América tiene que sacarse la espinita. No, nada de miedo, nos gustaría enfrentarnos para eliminarlos, para que vean quién es papá. No, pues de la Chivas mejor ni hablamos, pero de la América sí, va muy bien. ¡América! ¡Aquí va! Sí, sí me gustó la impresión que dejó, yo sí veo que van a pasar a las semifinales. No, América... ¿Por qué? ¿Pero sí quiero o no con la América? Sí, yo sí quiero un clásico, pero que ganen las Chivas. Sí, 100%, vamos a llegar a la final y si Dios quiere vamos a ganar el campeonato. Pues que le echen más ganas y quieren toparse con el más grande que Chivas. ¡Arriba la América! Este es el mejor equipo del mundo, mi gallo, ¿eh? ¿O qué? ¿O hay otro, güero? Aquí tenemos a nuestros hijos trabajando para que le den el regalo al rato a su madre, ¿verdad? Para que saquen para el Chivo y aquí el más grande. Este es el mejor equipo del mundo, ¿eh? UDN, Arturo Santillanes. ¡A ver, platíqueme el sombrero! ¡Platíqueme! No, mejor platíqueme, ¿quiere ser mi novio? No, 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 espéreme, ¿cómo crees? ¡Mejor platíqueme! ¡Platíqueme!